Hola mis amigos, que tal? Bienvenidos a una nueva aventura futbolera aquí en Gol Viral Arrancamos con el video Tomás Galdámez, defensor de la selección chilena, comenzó a anticipar lo que será el partido ante Colombia programado para este martes a las 21.30 hora, horario chileno En ese sentido, el formado en Unión Española destacó el nivel de la jerarquía y la selección cafetera Las expectativas son las mismas, salida a buscar el partido para ganarlo y quedarnos con los tres puntos, sabemos que enfrentarnos a una selección de altísimo nivel con jugadores de jerarquía de buen pie, rápidos por las bandas, tenemos que prestarle atención a esas cosas manifestó el zaguero en conferencia de prensa sobre un posible error en la defensa de la roja aseguró, llegué a Argentina siendo central y soy un lateral, me siento cómodo en esa posición he aportado a mi equipo y espero hacerlo en la roja cuando me toque, me preparo para estar a la altura también tuvo elogios para el abrir el suazo lateral izquierdo que ha sido titular recurrente en los esquemas de Eduardo Berizo hace mucho tiempo viene demostrando su nivel y a su corte de edad es un tipo muy maduro que tiene las cosas muy claras como jugador es bueno técnicamente y trato de adquirir de lo más que pueda de su posición mi papá y mi hermana me aconsejaron, me dijeron que se sentía al estar con la camiseta de la selección pero hasta que uno no pisa la cancha, no se da cuenta lo que te genera estar acá compartiendo con jugadores que se ganaron todo, es un orgullo, sentenció al jugador de la estrella solitaria así damos punto final a la edición del día, nos vemos con mucha más info deportiva aquí en Gol Viral